El Museo Interactivo de Economía informó que a partir de este martes y hasta nuevo aviso, permanecerá cerrado para evitar la propagación del COVID-19. En un comunicado señaló que cuidar la seguridad y la salud de las personas que nos visitan o laboran en nuestras instalaciones es fundamental. Indicó que a través de las redes sociales publicarán información verídica con el propósito de orientar a los usuarios del museo cómo enfrentar esta pandemia que ha tenido un fuerte impacto global. Gracias.